¡Hola! 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 Ay, dejáte bailar, mi vida. Ay, dejáte bailar, mi amor. Ay, dejáte bailar, mi vida. Ay, dejáte bailar, mi amor. Tú eres un alma perdida, que no tiene salvación. Tú eres un alma perdida, que no tiene salvación. ¡Uy va! ¡Hola! Ahí. Dime de dónde nació tu orgullo, o solo la sepa molestarme, no sabiendo que soy tuyo, que soy solo tuyo y que tienes que cuidarme, no sabiendo que soy tuyo, que soy solo tuyo y que tienes que cuidarme. Dejé de vaina, mi vida, dejé de vaina, mi amor, dejé de vaina, mi vida, dejé de vaina, mi amor, tú eres un alma perdida, que no tienes salvación. Ahí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Adiós! 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 Yo no puedo soportar este matillo sin fin Digo bello jazmín, tu amor voy a conquistar Cuiden muy bien el jardín cuando vuelva al festival Que deja dinero inquieto, esa flor quiere cortar Que deja dinero inquieto, esa flor quiere cortar ¡Adiós! 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 ¡Eh! ¡Adiós! 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 No te rías, vida mía, sin mi delirio de amor No te rías, por favor, mi vida se apagaría Yo te digo con fervor, con amor y pleitesía Si tú me dieras un beso, el rey del mundo vería Si me dieras un besito, el rey del mundo vería ¡Vamos! ¡Óyalo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Óyalo! 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 Es el de tu que me diste de cariño y de amistad Yo quiero que sea de amor pa' no poderlo olvidar Yo quiero que sea de amor pa' no poderlo olvidar ¡Aquí! ¡Bordo va! ¡Abaja caballito! ¡Ajá! 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 Recuerda que me dijiste que podía ser tu querer Recuerda que me dijiste que podía ser tu querer Y tan lejos de me fuiste para no volverte a ver Y tan lejos de me fuiste para no volverte a ver ¡Vamos! ¡Ja, ja! Cuando me encuentro en la hueva yo me siento divertido Cuando me encuentro en la hueva yo me siento divertido Voy a vivir cuando hablaba y no sentía cuando niño Por eso que yo en la hueva le tengo tanto cariño ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Jade, ja! Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ay mamas Ay mamas Ay mamas Ay cuando sube propita cuando recuerdo a la juava Ay mamas Ay cuando sube propita cuando recuerdo a la juava Me dejó una muchachita con el alma destrozada Me dejó una muchachita con el alma destrozada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Suena el campanario que viene anunciando que estamos cerrando otro calendario. ¡Gracias! Un año termina otra está pesando que el alma de vida va a seguir cantando. ¡Gracias! 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 Terminamos el año viejo, de eso ya estamos seguros Ojalá que el año nuevo nos ilumine el futuro Yo sé que sea de prosperidad el año nuevo aparte Y que nos colme de felicidad, encanto a tu amanecer Suena el campanario que viene anunciando Que estamos cerrando otro calendario Un año termina, otro está empezando Que Dios me le diga, pa' seguir cantando Que Dios me le diga, pa' seguir cantando ¡Vamos! 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 ¡Aguí! ¡Adiós, viva! Dime un poquito de ti, vuelva a amar, que estoy pendiente, que te acerré como ayer, como hoy, mañana y siempre. Si los dos tuvimos la culpa, busquemos juntos la paz, mira que yo vivo triste al ver que ya tú no estás. ¡Ahí! 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 ¡Losos! ¡Ahí! 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 sufriendo por mí, que ni el tiempo ni la distancia me han separado de mí. Sincronización Andrea Oroz Cuando escuches una bella melodía En el eco de una voz sentimental Por favor no te vayas a la mitad Me deten aquí, quizás te molestaría Y eso cuando tú lo escuches, vida mía Y completa mi tristeza y mi pesar Música Se mide en cara de noble sentimiento Y cambia de la pureza de tu alma Llegarás con humildad a tu ventana A manifestarte todo lo que siento Supliándote que calmes el tormento De este hombre que sin tu amor no vale nada Escúchalo muy bien Eres la mujer que tiene la virtud de hacerme sentirte y no da condolencia Siempre me has tratado con indiferencia Me amarga la vida con tu inquietud Si me muero la culpa la tienes tú Te remorderá por siempre la conciencia Y eso es el amor En todo caso me excusa corazón Por interrumpir tu sueño y la mía Lo que pasa es que en las cosas del amor No importa que sea de noche o sea de día Lo importante es que comprendas vida mía Que yo vine porque tengo la razón Como es madrugada Come madrugada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!